Buen día, Rocío Fonte. Así es, otra balacera ocurrida ayer a las 9 de la noche. En esta cuadra, desde mitad de cuadra, desde el lugar donde estamos nosotros, comenzaron a disparar, por lo menos contra tres viviendas. 14 tiros. Uno de ellos, por ejemplo, impactó en esta palmera. En la puerta negra que ven detrás había una mujer, en ese momento parada en la puerta de su casa y casi recibe un impacto. Consiguió meterse rápidamente para adentro. En el portón blanco de la casa lindera impactó otra bala que llegó al interior de la vivienda. Por suerte no había nadie cerca porque es una familia con niños que podían haber estado en ese lugar. También en la canaleta impactó otro tiro y continuaron disparando desde acá, desde mitad de cuadra, hasta el lugar donde probablemente era el objetivo de esos disparos. Fueron 14 impactos en total. Después continuaron desde una moto en contramano disparando contra la casa de las rejas negras, que vemos ya casi en la esquina, y por lo menos cinco impactos contra la casa amarilla. La principal hipótesis es que los disparos iban dirigidos a esa casa que está casi en la esquina, de color amarillo. Dos balas ingresaron en el interior de la vivienda. En la puerta estaba la mujer con su hijo de ocho años y cuando vio que esa moto venía en contramano y comenzaron a disparar rápidamente, se metió para adentro y evitó resultar herida. Estaba con su hijo chiquito jugando en la puerta. Su otro hijo, adolescente, estaba en la esquina y se escondió detrás de un auto cuando recibieron los disparos. ¿Qué pasa en esta casa? Ahí vive una mujer que tiene arresto domiciliario desde hace tres años. Vive, como decíamos, junto a sus dos hijos por una causa de drogas en la que está involucrado su expareja. Y ya había recibido amenazas nunca de esta magnitud, nunca había recibido disparos. Por eso se asustó tanto cuando vio esa moto en contramano que se dirigía hacia su vivienda, pero que también disparó en otras dos casas anteriores a la suya. Estuvimos hablando con ella. Nos contó parte de lo que vivió, cómo por muy poco no recibió ningún disparo ni ella ni su hijo más chiquito de ocho años. Escuchamos su testimonio. Ayer estaba sentada acá en la vereda con el nene y vi que una moto vino, dobló y empezó a los tiros, alcanzé a meter al nene adentro y me metí yo, quedó la puerta abierta porque la fui a cubrir al nene. Y empezaron los balazos a mitad de cuadra. ¿Hacía esta casa? Todas las casas casi. Empezaron a disparar, hay una casa baleada ahí, una señora estaba en la puerta también. Sí, 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 estaba en la puerta. Estábamos todos acá sentados en la vereda y empezaron a disparar. ¿Cuántos tiros más o menos? Catorce eran, catorce tiros, catorce. ¿Y eran dos personas en moto? Dos personas en moto. ¿Con casco, sin casco? Sin casco. No le vi bien la cara, pero eran sin casco. ¿Y dijeron algo? No, 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 no. Yo tenía que agarrar al nene y meterlo adentro y después no vi más nada porque quedé adentro. ¿Varios tiros contra el frente de tu casa impactaron? En la ventana, ingresó la bala adentro, todo y después no. ¿Ustedes quedaron cerca de alguna bala? Estaba sentada acá yo. ¿Y te pasaron cerca? Sí, sí, que lo metí al nene y me fui a cubrir en mi pieza con el nene. ¿También los dos? Sí, 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 no les pasó nada. ¿Qué edad tienen nene? Ocho años. Ocho años y el otro de 16 que se tiró allá, que justo yo lo había mandado a comprar y se tiró en el auto que está ahí al frente. ¿Estás con arresto domiciliario? Sí, estoy con arresto domiciliario. ¿Crees que tiene algo que ver con eso, que las amenazas vienen por ahí? La verdad no tengo idea. ¿Te habían baleado antes? No, no, nunca, es la primera vez. ¿Y alguna amenaza habías recibido? Sí, tuve amenaza, tuve. ¿Crees que podría ser hacia ti este ataque? Puede ser, no sé, me habían dicho que me mandaban a gente que se querían quedar con mi casa y todo eso. Y piensan que la casa es usurpada, pero no es usurpada. Simplemente que yo tuve, ¿cómo se dice? De esto del arresto y todo esto me llevaron toda la documentación y todas esas cosas. Ah, te secuestraron la documentación. Claro, sí, sí, no tengo nada acá. Y bueno, piensa que la casa es usurpada. ¿Hace cuánto estás con arresto domiciliario? Va a ser tres años. ¿Y es por qué causa? Por drogas. Por drogas, sí. Ahí escuchábamos el testimonio de Karina, vive junto a sus dos hijos menores de edad. Ayer se tuvo que meter corriendo en el interior de su casa cuando vio que la mayor parte de los disparos iban contra su vivienda, contra el frente de su vivienda y contra ella y su hijo que estaban en la puerta. No era la única vecina que en ese momento estaba en la vereda porque eran las nueve de la noche. Había autos estacionados también sobre la vereda. Había personas que estaban en la puerta como la otra mujer justo a mitad de cuadra que también se metió rápidamente y esquivó las balas y no resultó nadie herido pero por muy poco porque estos dos individuos en moto a las nueve de la noche vinieron en contramano y desde mitad de cuadra comenzaron a disparar hasta en catorce ocasiones.